Bueno, nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, en nuestro camino. Tenemos que estar muy serios, como hemos hecho desde el principio de la temporada. Empezar muy fuerte desde el primer minuto y jugar un partido en casa. Bueno, todos lo conocemos, todos conocemos a Antoine. Y el problema, Antoine Griezmann, se puede resolver soltanto como equipo, con 11 jugadores que sean en ataque o en defensa. Y mañana veremos. ¿Cómo nació esta conexión con Lautaro Martínez y en qué te ayuda a mejorar? Bueno, Lauti es uno de los mejores atacantes al mundo, uno de los mejores delanteros, sino el mejor. Así que ahora nos hemos acoplado muy bien, conocemos las características de ambos y podemos trabajar juntos para ayudar el equipo. Hola, Marcos, te quería preguntar qué partido te esperas mañana, porque después también hay la vuelta en Madrid, 90 minutos que van a ser muy complicados. Así que piensas que ya mañana el Inter va a intentar ganarlo. Claro, claro, mañana vamos a salir a la cancha como siempre para ganar el partido. Y después veremos la vuelta en Madrid, pero lo más importante es mañana. Es un honor tener a Alexis en el equipo, en el conjunto. Conocemos toda su carrera, es un campeón, como él mismo dice. Y poder jugar con él, que sea en el entrenamiento o en los partidos, nos ayuda tanto, nos aprende mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, entonces.